Hasta el alma Te vas, estás fuera, ya no existe más el sueño Solo créansela ustedes Yo se los creí del primer día que llegué Entonces como grupo tenemos que tirar Todo lo que tenemos afuera A partir de hoy A partir de hoy Ustedes son el gran ejemplo de un montón de jóvenes Y son para mí el ejemplo de una sociedad El fútbol es un juego muy difícil ¿Qué digan lo que debemos hacer? Le hago un partido para terminar 3 a 0 No con el culo en la mano ¿Qué lo hacen fácil los grandes jugadores? ¿Y los buenos entrenadores? Muchachos, con sinceridad